Muy buenos días amigos y amigas rurales. Estamos en una parcela de aquí de la zona de Jumilla, en Murcia, donde están arrancando, es una pena, una parcela de 5.000 perales infectados de fuego bacteriano. Entonces, bueno, son perales que tienen 4 años, perales de la variedad del colina, como los que vamos a empezar a podar esta semana. Son perales que estaban en formación, pero están infectados de fuego bacteriano y, bueno, el dueño ha optado por arrancar porque es un problema que no tiene cura, tiene muy mala solución y conforme están los productos y conforme está todo, lo más viable es arrancarlo. Os voy a mostrar los perales, cómo iban y por dónde va el corte de arranque. Bueno, pues el fuego bacteriano está causado, como me lo dice el nombre, por una bacteria. La curación creo que es totalmente inviable e imposible. Lo único que nos queda es contra esta bacteria, se llama Ervinia aminolobia o algo de eso. Un nombre de estos raros que tienen las bacterias, los virus. Lo único es tener mucho cuidado cuando se ve una rama afectada, cortarla a 40 o 50 centímetros por debajo de donde se ve la afección de la bacteria. Y, bueno, yo en mi caso aconsejaría arrancar y quemar. O sea, ¿para qué te vas a estar complicando la vida, cortando la rama que está infectada, desinfecta la sierra, desinfecta las tijeras, tienes que estar cada árbol, cada vez que pasas de árbol desinfectando las tijeras con alcohol y lejía? O sea, cuando te entra un ataque de fuego bacteriano en una parcela, lo más viable y creo que lo más sensato es arrancarla. Es una bacteria que puede atacar tanto a perales como a manzanas o a membrillos. Hay perales más sensibles que otros a este tipo de bacterias. Y, verdaderamente, ya os digo, hay algunos productos que dicen que la enfloración se echa y, bueno, pueden ir medio conllevando el tema. Yo creo que no. O sea, yo soy muy negativo en ese aspecto y creo que lo mejor y lo más sensato es arrancar la parcela, quemarla y, sobre todo, todos los restos de poda. Que haya, donde haya dudas o donde haya indicios de que puede haber fuego bacteriano es quemarla. Sobre todo, desinfectar las herramientas de corte y, bueno, si tienes este año una rama infectada, el año que viene vas a tener dos y, al final, lo único que haces así es propagar más la plaga. Entonces, pues lo más sensato, el árbol que tenga el más mínimo indicio no te moleste en podarlo. Es una tontería. Arráncalo directamente. Arráncalo porque quizás vas a cortar 40 centímetros para abajo y la rama que tienes al lado no te va a dar cuenta. Va a estar infectada de fuego bacteriano y, al final, lo va a pasar a otro árbol. Desinfecta. Se te ha olvidado meter la tijera al desinfectante. Se te ha pasado. No sé qué. Total, que al final lo que haces es un desastre. Entonces, pues bueno, es mi opinión personal, por supuesto, que cada uno puede hacer lo que quiera con su finca y puede hacer lo que... Pero yo creo que lo más sensato es arrancarlo. Sí que es una pena porque ya veis aquí en el vídeo cómo se están arrancando estos perales. Y, bueno, pues da dolor de corazón. Después de haber cultivado con lo que... La cantidad de dinero que vale la planta, el trabajo que conlleva cuatro años de espera para empezar a coger fruta y que ahora lo tengas que arrancar, pues la verdad es que duele. Pero es lo más sensato, sin duda ninguno. Fijaros qué pena estos árboles que tienen cuatro añicos. Están preciosos, están muy bonitos y fijaros qué filas más largas. Y vais a ver ahora cómo va quedando el bancal. Es una pena, ¿eh? Es tremendo. Pero el fuego bacteriano se lo ha comido. Entonces, pues bueno, la opción que ya veis, la extensión que hay. Y claro, si hay 5.000, la extensión que hay ya arrancada. Es una pena, pero una pena. Bueno, amigos y amigas rurales, el martes comenzamos con nuestra poda de los perales. Ya prácticamente hemos terminado frutales. Y ahora os voy a mostrar cómo está el melocotón variedad Astoria, aquí en Jumilla, en una zona fría. Y vais a ver que está totalmente abotonado y algunas flores ya abiertas. En una zona que supuestamente no sería para este tipo de variedades. Pero no hemos quedado sin invierno en Europa. Ya lo estáis viendo. Y bueno, ahora lo vemos. Bueno, pues aquí podéis ver que estamos en Jumilla y tenemos el Astoria totalmente florecido. O sea, ya es que tenemos hasta flores tirando pétalos. Es increíble, pero además con una parejura tremenda. Incluso van más equilibrados estos árboles que por la zona cálida. ¿Por qué? Pues porque aquí han tenido más horas de frío que han tenido por la zona más cálida de Murcia. Entonces, aunque parezca increíble, aquí en Jumilla tenemos Astoria en estas condiciones. ¿Vale? Está ya, pues para empezar a aclarearlo. Esto no nos podemos esperar. Esta semana que entra tenemos que empezar ya a quitar todas estas flores. Quitamos todas las silas y a dejarlos prácticamente puestos. Prácticamente puestos. ¿Por qué? Porque el melocotón Astoria, como bien sabéis, es un fruto extra temprano. Son frutos que se cogen a mitad, mitad, finales de abril. Y no tienen tiempo físico de hacerse. Entonces, si nosotros clareamos en floro ahora para después darle otro pase en fruta. Lo que hacemos es hacer dos sangrías al árbol. Y entonces, son dos parones. Tenemos que dejarlos puestos ya en su sitio. Aunque después haya que dar un repaso y quitar algún fruto esporádico que se haya escapado. Pero así le damos un adelanto tremendo a la fruta. Porque de otra manera, ya os digo, son dos parones. El árbol, cada vez que lo toca y le quita flores o le quita frutos, tarda entre 10 y 15 días en recuperarse del estrés que le produce. Entonces, lo más sensato es dejarlos puestos de una vez. Porque al final, si verdaderamente viene frío y va a herar, lo mismo va a herar tres flores que cinco, que siete, que catorce. Entonces, es un absurdo que nosotros intentemos hacer aquí dos clareos cuando lo importante es hacerlo en uno para adelantar lo más imposible. Y ya os digo que están súper parejos. Están todos los... Hay algunos más adelantados, pero todos los demás están todos embotonados totalmente. Fijaros qué parejura de borrones. La verdad que aquí también se hizo una muy buena poda. Es todo, si veis, es todo tallo mixto de trabajo. Tallo viejo no se ha dejado prácticamente ninguno. Salvo algún brindillo como este. Pero todo lo que se ha dejado, ¿veis? Todo tallo mixto de trabajo. Todo tallo mixto. Entonces, tenemos tallo con un grosor bastante bueno para albergar tres, cuatro frutos. Y todo esto de las islas de los tallos hay que quitárselo. Y bueno, pues nada. Un vídeo más. Aquí ya os digo, vamos a empezar el martes si no pasa nada con la poda del peral. Sé que hay mucha gente esperando la poda de los perales. Y bueno, vamos a hacer ahí unos vídeos explicativos para que veáis tanto en perales pequeños como en grandes adultos la poda que se le da. Pues nada, amigos y amigas rurales del canal del Huerto del Cura. Muchísimas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.